Tráfico ZMG y Forcapsa presentan el reporte vial. Ahora les comparto que un accidente en periférico al cruce con Juan Palomar y Arias complica la circulación desde la avenida 5 de Mayo hasta Acueducto con rumbo a Santa Esther. Otro choque en Avenida Patria al cruce con paseo Royal Country afecta la vialidad desde Avenida Vallarta hasta el punto en sentido sur a norte. Carga vehicular también por Avenida Universidad en su totalidad desde Juan Palomar hacia Patria. En condiciones similares Santa Margarita desde Paseo San Arturo en Valle Real hasta Calzada del Servidor Público en las dos direcciones. Buen avance en aviación desde San Juan de Ocotán hasta la Base Aérea Militar en ambos sentidos. Puedes usarla como alternativa a periférico. Recuerda medir tu distancia considerando el piso mojado para frenar correctamente. Reportó José Pablo Quiñones. Forcapsa y Tráfico ZMG presentaron el reporte vial. ¡Suscríbete al canal!